En este primer gran concierto se suma la voz romántica del Perú Con su encanto, con su sencillez, derrochando alegría y juventud Decirle a Matienzo Aguilar, ella es la voz romántica del Perú Todo esto lo sabe, que la vida es una sola Todo esto lo sabe, que la vida es una sola ¿Para qué tanto orgullo, con dinero, con riqueza? Porque las torres más altas, con el tiempo se derriban ¿Para qué tanto orgullo, con dinero, con riqueza? ¿Por qué las torres más altas, con el tiempo se derriban? ¡Ay, ay, ay! ¿Desprecias mi cariño o morirte con el que tienes? ¿Cómo, cómo dice? ¿Desprecias mi cariño o morirte con el que tienes? ¿Por qué tenía dinero? Tú te fuiste y me dejaste, este amor interesado Que te dure y permanezca Así, así, con sentimiento ¿Por qué tenía dinero? Tú te fuiste y me dejaste, este amor interesado Que te dure y permanezca Y para siempre La vida es una sola Hay que disfrutarla La vida es una sola Hay que gozarla Porque cuando te vas Todo, todo se quedará Decirle a Matienzo La voz romántica del Perú El día que tú te mueras No verás tu triste casa El día que tú te mueras No verás tu triste casa Así, así Cuanta uche la madera No de oro ni de plaza La muerte cuando nos lleva Todos somos igualitos Eso es la purita verdad Cuanta uche la madera No de oro ni de plaza La muerte cuando nos lleva Todos somos igualitos Si tú te vas adelante Qué pena que me dará Tus riscos que tú tienes Nada, nada, nada ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si tú te vas adelante Qué pena que me dará Tus riscos que tú tienes Todo, todo, que dará Así es Ni tu carro Ni tu casa Ni la cuenta en el banco Vos podrás llevar Eso se queda aquí Y váyanse ahorita Voy a apreciarla Para la gente linda De Inglaterra Para Teresita Álvarez Y para mi gran amiga Dolly Oliveira Con cariño Y ahí está bailando Decirle a Matienzo Así, 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 así La voz romántica del Perú